Muy buenas tardes, 9 de julio tan importante para la patria, el día de la independencia y como siempre alimentando nuestro canal de YouTube con nuevas actividades y nuevas propuestas. Hoy te doy un invitado especial, lo voy a presentar, está acá Agustín Villarreal. ¿Cómo estás Agustín? ¿Está bien Gustavo? Todo bien, uno de los chicos emergentes. ¿Sabes qué me pasa con ustedes Agustín? Que yo a ustedes los conozco de chiquitos, los veo en mi escolar, digo que bueno, que lindo, cómo progresan, pero después resulta que con los años me empiezan a ganar y hay muchos que ya no me gustan, pero bueno. Me acuerdo de Agustín siendo un niño corriendo por los torneos escolares y hoy ya es un consumado ejercista. ¿Qué ya tenés Agustín para que la gente te conozca un poquito más? En 6 años tengo. Bien, y jugás ahora para Villa Ballester. Siempre estuviste en escuelas públicas de la ciudad, jugaste con escolares y ahora estás en ese gran centro que yo quiero tanto, vos sabés que yo en su momento era socio honorario de Ballester porque gané un torneo mayor en una época, creo que en el 81, no pude ser campeón del club porque no era socio en ese momento, entonces el segundo salió campeón del club y yo gané el torneo mayor y tengo mucha felicidad siempre que voy ahí con tantos amigos de tantos años, ¿no? Desde los 14, 15 años que voy a Ballester. Ah, hace un montón que pasas ahí. Hace un montón, ¿viste? Era la prehistoria, sí, sí. Era muy común en esa época, yo te hablo ya en los 70, cuando yo empecé a jugar, vos todavía eras un proyecto, hacer matches con Martel y con Ballester, Villa del Parque, antes tomábamos colectivos y nos íbamos a todos lados de provincia y éramos a hacer triangulares y demás. Teníamos un contacto muy estrecho. Así que es una alegría que juegues para Ballester, que estás renovando la fila, porque todos los clubes necesitamos que se renueven jugadores, porque los grandes nos vamos poniendo viejos, como dicen tema, y es muy necesario semilleros y demás. Bueno, voy a compartir mi pantalla, Abus, hoy va a ser una clase intensa, te aviso, seguramente estás preparado. Estamos en esta sesión que yo le he dado a llamar por los caminos de Boresky o el legado de Boresky, que es actualizar postulados y demás que hizo este gran entrenador, que yo ya lo he presentado en las tres ediciones anteriores, con sus discípulos como Agar y demás, y después viendo compartidas estos conceptos de ellos, ¿no? Hasta ahora, Agustín, no sé si viste los anteriores, estuvimos hablando de debilidades, de cómo encarar un final, de qué piezas cambiar. Sí, vi que estaba Sebastián, Martín Belmes y Anita, creo que... Sí, exactamente, viste que estamos reforzando estos conceptos de pre-final, por decirlo de alguna manera, de cara a un final, con algunas definiciones, que por ahí no son las únicas, porque viste que otros autores opinan distinto, pero en general hay un consenso básico de que cuando llegamos al final, el rey es la gran protagonista, y otros conceptos como el gancho, que son los puntos de contacto, la dominación, las debilidades, todo eso lo vamos incorporando a nuestro acervo ajedresístico, y después nos sirve para ganar algunas partidas, que en principio parecen parejas, pero después uno de a poquito las va trabajando. Esto por un lado, Agustín. Por otro lado, el otro día te vi jugando ahí con Anderson, no con Anderson en sí, porque no participó del torneo, pero un homenaje. Anderson, yo tengo una reverencia muy especial, porque cuando yo era chico, era uno de los grandes ídolos que tenía. Yo sabía que Anderson con ese estilo nunca iba a llegar a campeón del mundo, pero me parecía que era un jugador excelente en relación a los pre-finales y finales. Me parecía increíble el dominio de la técnica que tenía en posiciones, donde yo aventuraba que estaba pareja, y él después se salaba para ganar. En ese sentido, dejó una cantidad de partidas enormes. Yo le recomiendo a todos los chicos, porque a veces es que me dicen, no, es aburrido, a mí no me gustan mucho los finales, pero es parte de tu formación, no importa si vos jugás a Ducaparo, tenés que formarte con partidas de Anderson, porque vas a ver que en determinados momentos te puede ser muy útil esa exquisita técnica que él tenía para rematar las partidas. A mí el que me gustaba más que nada en finales era Rubinstein, ese, los finales de... Wow, tapo total. De Anderson vi un poco, pero no mucho. Sí, si podés ver más. Bueno, Rubinstein le ha alegado el ajedrez muchísimo, ¿no? Apertó. Pero en finales era exquisito como jugaba. Para mí Rubinstein debió ser campeón del mundo, lamentablemente su vida, su salud psicológica, digamos, no colaboró para que fuese, pero creo que a principios del siglo ahí él con Lasker debieron haber jugado un match y ahí había que ver qué pasaba. Después ya apareció Capablanca, no sonaba, pero antes de Capablanca para mí que Rubinstein pudo haber sido campeón del mundo. Y además una cosa importante de Rubinstein, que él se dedicaba profesionalmente al ajedrez, ¿viste? En esa época. Ahora es difícil, imagínate en esa época. Él lo habían destinado a su familia a ser rabino, era de religión judía, y él prefirió ser exquisito profesional. Es algo bastante complicado. Por otro lado, Anderson nació en el año 51. Y vos sabés que yo, ni a lo que ese año es tan importante para el ajedrez, porque hay todos los buenos que nacieron, Anderson, Lugojevic, Karpov, Iman, y Beliavsky. Hay una serie de jugadores extraordinarios que nacieron en el año 51. Sí. Increíble. No lo reconozco mucho, yo digo porque nada más es que haré tipo... A mí me gustan mucho las biografías, entonces les voy comentando. Ahora en el 60 hay dos grandes, sabías, ¿no? Diego Maradona y yo. Un chiste, un chiste. Nací el mismo día que Maradona, ¿no sabías, Augusta? No, esa sí que no sabía. 30 de octubre de 1960. Esto sabés que me valió, que siempre mis amigos de secundaria y demás se acordaron de mi cumpleaños, pero no porque se acordaban de mí. Porque como se festejaba el cumpleaños de Maradona, decían, ah, cumpleaños de Gustavo. Bueno. Entonces, como le estamos haciendo un homenaje a Anderson y a nuestro país también, en el año 79, yo te cuento, 1979, yo estaba haciendo el servicio militar. Y pude llegar a ver algunas partidas de un magistral que se hizo acá, de Clarín, donde jugó Anderson. Entonces te voy a mostrar hoy algunas de las partidas que jugó Anderson que nos sorprendieron. Por lo menos a mí, que yo tenía tu edad más o menos, un poquito más grande, yo tenía 18. Y me sorprendió el juego de Anderson, viste, no ganó el torneo. Bueno, así creo que lo ganó Anderson, ese torneo. Ese torneo creo que lo ganó, pero fundamentalmente sorprendió por ese estilo tan minimalista, le diría yo, en el sentido que con poquito se ganaba. Esta partida se jugó en el 79 y el rival es Zenón Franco. Zenón Franco es un gran maestro paraguayo. Sí, Zenón Franco no es de los libros de táctica, creo. Exacto. Muy bien. Escribe libros. Vos sabés que después tomó la bandera española, pero después volvió a Paraguay. Él vivió muchos años acá y le hizo un homenaje al ajedrez argentino. Es un libro que te recomiendo. Tributo al ajedrez argentino. Tiene de todo, porque él dice que su ajedrez es lo que es gracias a haber estado en el medio argentino. Juega para Boca. Y yo era medio amigo de él. Después se fue para España. Me ganaba, te digo. Era más grande, pero tenía un nivel muy alto. Pero aprendía con él, porque era muy amable. Cometaba partidas y demás. Bueno, Anderson, en general, juega caballo F3 o D4. Sí, juega inglesa, por lo general catalana. Pero viste que no juega las catalanas de punta, juega las más austeras, las más tranquilas. Sí, muy patejiendo. Bueno, acá vino C4, G6, caballo C3. Y bueno, acá el negro tiene que tomar una determinación. Si quiere jugar Grunfeld, tiene que meter D5 ahora. Porque si juega D6 o C5, pasaríamos a Indy del Rey o Hito Verónico. Si vos querías jugar Grunfeld, el momento ahora o calla para siempre, porque el blanco te va a meter E4. Yo no sé si vos jugás Grunfeld, ¿has jugado alguna vez? Grunfeld, juego contra la Grunfeld, no juego a la Grunfeld. ¿Y con negras alguna India jugás? Sí, he jugado India del Rey contra estas niñas y son un poco largos. Pero más que nada es que te juegan tipo D3 y te hacen el plan torre B1, B4. Claro. O los planes de caballo E1 para caballo C2 y vas atacando por el flanco dama. Es ese plan molesto que también se da cuando se juega la siciliana cerrada, tiene planes parecidos. O sea, con colores invertidos. Es interesante hacer lo que se llama el método comparativo, que eso sí lo señalan muchos entrenadores, para estudiar menos, para poder hacer posiciones que te sirvan para varios esquemas. Y aquí las negras jugaron D5. Todo dice que acá viene una Grunfeld, pero ahora nuestros espectadores se van a desanimar porque vino E4 y a caballo por C3 lo más natural es comer con el peón B y después hacer D4. Y estamos en la Grunfeld. Pero Anderson tenía sus ideas, como te digo, minimalistas y capturó de peón. Te voy a contar algo, Graciotto. Yo había visto estas partidas. Por supuesto que estaba esperando algún día poder entrar esto con Blanca porque me gustaba el plan. Aunque tenga poco porque te cambian damas. Si hay poquito, digo, bueno, tengo una experiencia. Y sabes que hablando de Ballester, una vez en una rápida, entro en esta posición con Quique Escarela y el malo de Quique, ¿sabes qué me hizo acá? Caballo D7 y no me cambió dama. Le digo, no, no me dejó. Encima creo que me ganó después. Era una partida rápida. Era la primera vez que caía en esta posición. Digo, bueno, por fin uno que me cae en dama de uno. No, me jugó caballo D7. Que posiblemente sea una jugada interesante para evitar las simplificaciones. Igualmente, cualquier ajedrecista que mirara esta posición podría estar pensando que los jugadores o arreglaron tablas o no tienen muchas ganas de jugar, ¿no? Porque no hay un desequilibrio de los peones. Tenemos las mismas piezas menores. Aparentemente... Igual en Blitz suelo ver mucho estas posiciones así, más tranquilas, que cambian damas y juegan así, muy desampresionados. Muy tranquilo. Hacen en ese sentido. Te lo recomiendo. Dicen que es el mejor jugador de toda la historia. En estos pre-finales sin damas. Empieza a dar huevo. Bueno, cuando uno dice, me quiero ir a mi casa y hago tablas, él empieza a jugar, ¿no? Bueno, acá jugó F6 con la idea de E5, ¿no? Después vamos a ver otra partida donde Tempone juega inferior, juega un C5. Bueno, la blanca juega en alfil E3 y E5. Caballo D2, alfil E6. Acá no tenemos mucho para decir. Simplemente que estos planes le gustan mucho, Anderson, de cambiar piezas. Es como decía Capablanca, vamos despejando la hojarasca para dejar menos piezas y después poder aprovechar mejor las debilidades. Uno de los grandes temas del ajedrez, que yo siempre lo investigo, es, ¿viste? En un determinado momento, ¿qué piezas tengo que conservar y qué piezas tengo que cambiar? Ese es un gran dilema, ¿no? Que no está resuelto por supuesto, porque no hay una regla que no sirvía para todas las posiciones. Pero es una parte muy interesante, la estrategia del juego. Vas a ver, cuando un día te va a tocar así que tenés una duda. ¿De qué piezas me quedo, no? Bueno, las negras jugaron caballo D7, prepara alfil C5 y la igualdad sería total. Por lo tanto, Anderson juega B4. Y fíjate que años después, o en ese mismo año, se encontró un buen plan para las negras, que era cambiar este alfil D3. Y acá la jugada H5 con la idea de alfil H6, ¿sabes qué es muy interesante? Y no saca mucho el blanco. Sin embargo, el blanco se ve que no conocía la línea y jugó caballo D6. Entonces, aprovechó Anderson caballo A5, enroque largo, saque, ¿no? Raíz C2, alfil E7. Y ahora juega A3. Porque fíjate, Agustín, mirá, la idea sería defender el peón de B4 para ver si pudo hacer C4, C5 y C6, ¿no? Ese podría ser un plancho. Yo no sé si te gusta algún otro, pero me parece que este es el más... Sí, porque caballo B3 no tiene mucho sentido, por caballo C4. Es muy tranquilo, el único plan es C4 y C5. Sí. Acá hay una cuestión psicológica. Claro, a nadie le gusta defenderse así. Vos piensan lo siguiente, los jugadores de Grunfeld, viste que están acostumbrados a posiciones ahí en la corneza, pero de Toma y Daca, ¿no? Con la Grunfeld, la Grunfeld ha tenido grandes triunfos justamente por eso, por la táctica que implica, ¿no? Hay que calcular. Las posiciones difíciles que son muy tensas. Sí, en cambio esto en posiciones muy tranquilas. Claro, esto es muy tranqui. Y es muy posible que el que se defiende, si no es Anderson, porque Anderson se defiende bárbaro en estas posiciones, pierda la paciencia y haga esta jugada, que conceptualmente no está mal, porque el negro lo que quiere es jugar alfil F6, si puedo algún día hacer F4. Igual eso es muy apresurado, me parece. Muy apresurado. Y ahora, vos sabés que Boresky, yo estoy tomando, comento de los libros también para que la gente que nos sigue quiera mirar, en este momento tengo técnica para el jugador de torneo, de Boresky, uno de los tantos que tiene Boresky, y acá le pone doble signo de admiración, pero no tanto por la fuerza de la jugada en sí, que puede ser doble signo de admiración, es un remate, es torre por B7, ¿no? No es por esto que te decía antes, ¿de qué pieza hay que cambiar? Veá. Increíble. Alfil por B6, pega un por, y después de esta jugada queda todo mucho más clara, porque las blancas han logrado algo que ahora vamos a ver. El caballo es más fuerte que el alfil. Es la oposición, por lo menos sí, al menos que cambies, ahí sería malo. Tenías que acertar los torre 1. ¿Y qué te parece? A ver, porque esto lo hemos visto con las clases anteriores. Esto del gancho, no sé si vos la viste. ¿Cuál es la debilidad de las negras que daría ventaja a las blancas? En la estructura de peones. Hay algo muy claro acá. Que es débil, ¿no? Para las negras, digo. ¿Qué te parece que puede llegar a aprovechar el blanco? Yo creo que las debilidades del negro es el peón de 5, ahora el alfil de que está en la gran diagonal está taponeado. Yo supongo que... Pero ahora mirá un poquito para el flanco dama. ¿La estructura de peones del flanco dama negra es perfecta? Y es mala, porque tenés... Ahí está. Le podés generar un peón con A4, A5, y abrís la columna A. Capo, genial. Viste con el plan. Mirá, por un razonamiento... Eso, Agar le llama ganchos. Siempre lo llamaba punto de contacto, ponele el A5, el punto de contacto para la disposición. Él le dice gancho, porque es por ahí donde le da la señal que hay que atacar. Muy bien, Agus. No lo había visto en la partida, me encanta. Así descubrí. Sí, porque cuanto más espontánea, mejor. Porque todos nos equivocamos, no hay problema. Y queda más lindo así que la vayas buscando, ¿no? Al fin G7, torre 1, torre H de 8. Y acá otra jugada básica, pero muy buena, que es B5. ¿Por qué? Porque A5 si no te viene B5 de negro, ¿no? Entonces estás fijando. Bueno, y acá fíjate, como hay doble tensión, como vos muy bien dijiste, apuntaste a E5 y a B6, el negro juega F4, con lo cual el alfil le va a quedar mal, pero por lo menos para no tener que pensar en todas las jugadas si el blanco lo hacía P4, ¿no? Es como que en esta posición, Franco todavía no tenía tanta experiencia. Franco tendría un poco más de 20 años. Es mucho, para la agresa actual, viste más de 20, tenés una experiencia grande. Pero en esa época, si vos a los 20 te empezabas a destacar, estaba bien. ¿Sabés qué? Decían que la agresista llegaba a los sumos a los 35 años, a los cima. Entonces había tiempo a los 20. Ahora a los 20, si no sos CMI, te van a mirar medio raro. Pero en esa época no, y se ve que no tenía tanta experiencia en defenderse, porque ahora viene A5, peón por... Bueno, acá logramos algo fundamental, ¿no? Ya tenemos la columna. El negro está defendiendo el peón de 5, no está haciendo nada, está bastante pasivo. Nos empieza a gustar, ¿no? B6, con rega 7, por supuesto. Vamos con la torre de la séptima. Acá juega alfil F6. Y esta que se nos va de las manos. Fantástica. Doble. Para poder entrar con las piezas, ¿no? A ver. Está viendo algo, me imagino. Está buscado así caballo por B6. Caballo por B6. Y te vi cara de querer hacer caballo por B6. Por eso el negro jugó acá, mirá, y el blanco juega aquí. Estaba viendo la carita, y me digo, está mirando, este chico está mirando, y ella se viene caballo por B6. Y, bueno, las negras jugaron torre de E8, y ahora viene otra jugada que para mí es fantástica. No tanto por lo que luce, o por la fuerza en sí, sino por la idea. Estamos hablando mucho que en este tipo de posiciones, los reyes son fundamentales, ¿no? Y acá, fíjate, hace un rey B3. Es táctica, por un lado táctica de espera, pero por un lado, ver que si en algún momento no hay torres, vamos a hacer un análisis esquemático, ¿no? Imagínate, Agus, que yo saco las torres, meto un rey en D5 y gane la partida. Y sí, tenés mucha ventaja. Muchísimo. Eso es interesante para que los chicos vayan viendo. A esto lo llamamos pensamiento abstracto o esquemático. Sacar las piezas, la hojarasca, como decía Capablanca, y ver dónde las piezas pueden estar mucho mejor. Bueno, acá está muy asustado, Ander, Franco se defiende. Y ahora hay otra maniobra que me encanta para destacar. Las blancas potenciaron todas sus piezas, pero ya no hay mucho más por ahí. Entonces, mirá lo que hace, perdón, Anderson. Vuelve y toma la columna D. O sea, hace un juego combinado, ¿no? Igual ahora tiene el blanco, tiene bastante control sobre la posición. Hace lo que quiere con el negro. Sí. Igualmente, lo que también estamos viendo en estas clases, este principio de más de una debilidad, ¿no? Yo cuando era chico, había una nota delicace, te decía, al principio, las tres debilidades. Agar habla del principio de las dos debilidades. En este aspecto, que muchas veces sí hay una debilidad y vos pones todas las piezas sobre ella y todas las piezas del otro defienden, vos podés decir que estás presionando y demás, pero no es claro cómo vas a ganarse. Sí, dicen que no alcanza, dicen que con dos debilidades. Algunos dicen que con dos amigas. Eso es lo que habría. Ahí está, claro. Es importante buscar otra debilidad, ¿no? Que ya vamos a ver por dónde está. Bueno, en este momento es claro que va a haber más de dos, posiblemente. Bueno, al fin. Lo importante también para el que va con blancas es no apurarse. O el con blancas o el que va con la metáfrica. Esto es otro principio de capa blanca que se puede aplicar. Mirá, va muy tranquilo haciendo jugadas que haríamos nosotros, supuestamente. Y en este momento va mejorando todas sus piezas. Mirá. ¿No? De a poquito fui mejorando todo. Te voy a mostrar una jugada que molesta mucho, pero que es una jugada de espera. H3. Hace tranquilo. No tiene apura, muchachos, ¿viste? Entonces, como las negras están atadas, porque es muy claro que si toca algo se le cae, ¿no? Si juega mal se le cae algo, se le cae en el 5, se le cae en el 7. Bueno, muchas no tienen y juegan rey en el 7, como diciendo, bueno, a ver, ganame. Y acá hay un regrupamiento que me gusta muchísimo. El caballo cumplió una función ya muy importante. Pero ahora mejor aún más. Mirá, viene por B2, vía D3, para despejar la posibilidad de hacer C5. Entonces, se jugó en rey E8. Fijate que las negras mucho no tienen. Caballo D3, alfil G7, y otra jugada muy interesante, que es torre A6. ¿Por qué? Porque las negras estaban preparando, si podían algún día hacer un C6. En este momento era imposible, no lo pudieron hacer. Pero, por las dudas, por las dudas, acá, perdón, me pasé una jugadita, disculpadme. C4, alfil F6, vino C5, seguíamos con el plan. Perdón, me apresuré un poquito. Caballo por C5, y ahora hace esta jugada, que es torre A6. Fijate como no lo deja hacer nada, ¿no? Las negras estaban con ganas de hacer C6. Y que era el último manotazo. Último manotazo. Bueno, acá jugó aquí, y ahora este rey va a trabajar. Mirá la jugada que hace, qué maldito el tipo. Efecto, para acá. Y no tenés nada. No hagas nada, pero no te dejes hacer una. Porque ya podría haber hecho caballo en C6. Pero, por las dudas, como ven que el otro no puede hacer nada, controló todo, y ahora mirá qué lindo. Caballo por C6. Y acá abandonamos. ¿Por qué? Porque hasta hay una idea de mate, ¿no? Si el negro juega a torre B7, ya lo estarás mirando, te gusta mucho ese mate. Hay una entrada con la torre, ¿no? Y si no, se cayó todo. Se cayó el de C7. Y a torre C8, calculo que B6, ¿no? ¿También? ¿A qué? A torre C8. ¿Y a torre C8? Igual a torre C8 tenés B6 y no tiene nada. Está muy mal. Estamos mal. B6, pero sí, no tenés nada. Ninguna defensa. Es increíble cómo lo fue apretando. Como que si ya estuvieras perdido en una escasea, fui por B6 y cayó C4. Parece, ¿no? Qué técnica. Qué brillante. Porque vos sabés que yo esta partida la he mirado en mi vida cuatro o cinco veces. Pues me gusta mostrarla. Y alguna vez viste que siempre hay alguno que cabezón y te dice, no, pará, se tiene que haber equivocado. Te va a buscar, pero no es tan claro ver dónde equivocó el negro. Bueno, yo te puedo decir que F5 es mala, pero ahora... Sí, tenés que intentar mantener la tensión para ver si se equivoca o hace esto o algo, pero no. Pero bueno, pues no tiene nada de blanco, tipo, o sea, el negro. No puede abrir. Una brillante partida estratégica. Bueno, vamos a la segunda. Mirá. A ver. Yo con liché. ¿Esta partida de caño es, más o menos? 1979. Las dos que te voy a mostrar de Anderson son 1979. Magistral Clarín. Si las buscás, ahí hay muchos ajedrez interesantes, muy lindas partidas. Era otra época. Bueno. Ah, sí, creo que es el programa ahora, ¿no? Sí, sí, tiene el auspicio, pero antes eran mucho mejores porque Clarín ponía mucho dinero y traía maestros de afuera. Ah. Lamentablemente. ¿Sabés qué pasó? Bueno, un día si querés hablamos de historia del ajedrez. En el 96 falleció don Miguel Naidor, que era el patriarca del ajedrez argentino y él que publicizaba todo y trabajaba en Clarín. Y después de la muerte de él, nadie pudo ocupar su lugar y, viste, los auspicios fueron cayendo. Ojalá algún día aparezca un sponsor bueno que ayude a que todo este ajedrez como tú y de todos los otros chicos que puedan surgir. Acá no sé qué me pasó con la pantalla. Ahí se abrió. ¿Viste? Ahí está. Yo soy catrasca, sabía, ¿no? Con la tecnología. Puedo hacer cualquier cosa. Por suerte voy aprendiendo. Eso por los años. Bueno, esta partida se jugó en el 79. Te presento al rival que estuvo el otro día. Ah, Marcelo Tempone. Marcelo Tempone es de mi generación y era un poco el ídolo de nosotros. ¿Por qué? Porque fue campeón mundial. ¿Sí? Sabía, ¿no? El sub-16. el campeón mundial. No sé si fue también el de por equipos o fue, creo que fue el individual. el individual. El 16 fue, creo. No, Te voy a contar algo. Lo tiene dos y medio o un y medio de Nigel Short. Le ha ganado a los mejores ajedrecistas del mundo en esa época. Después dejó de jugar, Marcelo. Y cuando volvió ya no era el mismo. Pero el otro día no había hecho la escuela por... por el ajedrez, me parece. Sí, en su momento estaba aplicado totalmente al ajedrez, pero después se fue retirando y por eso muchos le dicen la leyenda. Si escuchás, Marcelo Tempone la leyenda, porque es como una leyenda. Te digo por qué, porque a los 16 años le ganó a Petrocián que había sido campeón del mundo. Durísimo. Durísimo, sí, sí. Bueno, de nuevo, Anderson Blancas con sus inglesas, como dijiste vos, con sus catalanas, con sus G6, el caballo C3, y Marcelo también juega D5 para entrar en una red. Pero Anderson tiene su esquemita y acá no le capturó con el PNB, sino que entramos en la misma posición. Ahora debe venir el C5, ¿no? Sí, ahora juega C5. Distinto a lo que jugó. Él hace otro plan, Marcelo, viste que Franco buscó F6-C5, ¿no? Marcelo juega con C5. Él está evitando más que nada el plan de B4, habrá visto la otra partida y... Posiblemente, ¿sabes que no podía recordar hoy cuál fue primera? Pero este plan tampoco resultó muy bueno, Abú, porque mirá, sale al filetre de confrita. Es un poco lento igual, ¿no? Tipo el negro... Sí, es un poquito lento. Y encima, ahora hay un gancho ahí y vamos con acuario. Vas a ver qué bien juega Anderson esta partida, es increíble. Bueno, caballo C6 para frenar, Anderson aprovecha y saca su alfil. Alfil G7. Torre HD1. Como verás, el negro tiene problemas porque no llega en Roque. O sea, está un tiempo abajo, digamos. Si estuviera enrocado, apostaría que puede igualar, ¿no? Y ahora hace una jugada en Marcelo que es lógica porque le molesta el alfil ahí, ¿no? Pero, no sé si viste la masterclass, la remito de acá, la de Mareco, que trabajó toda una partida viendo que cuando las negras juegan un A6, por ejemplo, las sicilianas y demás, para expulsar las piezas, por eso hay muchas maniobras de Carson, que él vuelve, ¿viste? Con el alfil. Pero después la A6 y cierta debilidad a A6, B6. No están tan bien los peones. Eso lo maneja muy bien Carson. Y fíjate, hoy me estaba acordando porque acá va a pasar eso. Él jugó al fil G4 y H3. Bueno, acá tenemos parejitas de alfiles, peones doblados de parte de las blancas. Pero el problema es que el blanco lo está anticipando, tiene la columna. No sé cómo la ves vos la partida en este momento. Y tiene pareja de alfiles, va a ser, si haces, supongo, la primera jugada que se me ocurre caballo es 5, alfiles es 2, pero tiene un problema en el negro con el flanco dama, no se enrocó, no tiene control, tendría que estar arriba en C7 para controlar un poco más, pero no sé. Exacto, y además, ya te digo, el peón de A6 es increíble, pero puede ser el que cambie el curso de la partida, porque la negra de la torre de A8 tiene que estar ahí frenada, y si el negro hiciera A5, cosa que hace dentro de un rato, cede el complejo de casillas C4-B5, y eso puede ser fatal en un final. Fijate que nada viene gratis, digamos, siempre hay una consecuencia. Bueno, las negras jugaron en Roque, Anderson jugó aquí, este es otro plan interesante, fijate que a Chico va chicando, va chicando el alfil. Y cubriendo todas las casillas. Y acá, la verdad que yo no sé, yo en general no trabajo con módulo, algo que sea táctica, porque tengo dudas. En la estrategia no le pongo mucho el módulo, porque me desorienta a veces, pero me parece que esta jugada debe haber algo mejor, porque esta jugada me parece una concesión muy grande, no sé cómo la ves vos, porque ahora tengo la casilla B5. Y voy a estar intentando aguantar, ya en este punto se desesperó, porque te están en la mesa no te deshacen alguna 5, o alfil de 2 y te espera. Sí, exacto. Es que hay posiciones tácticas con A5 o con el caballo alfil por C5 también, ¿no? También había, sí, sacándole alfil de C4, ¿no? Lo que él está buscado es a un E6 y caballo E7 para caballo F5 por la casilla, pero... Pero no es muy bien lo que estás diciendo, ¿no? Porque si el negro pudiera poner un caballo en F5, está barro en ese caballo, ¿no? Sí, estaría un poco más aguantando, la punción, pero así no sé, no creo que... Bueno, él jugó torre D2, E6, torre D1, torre C8, y B3. De nuevo, una victoria. El negro se defiende y Anderson mejora. Fíjate cómo va mejorando. Bueno, ya estuvo en C4, ahora vuelve a su casillita. Es algo que me llamó mucho la atención de Anderson, es el estilo de juego, no es que te ataca y todo, es parro. No, ni con blanca ni con negra, por eso yo te digo que con ese estilo todos sabíamos que no iba a llegar a ser campeón del mundo, pero que iba a dejar una marca en el ajedrez porque era muy difícil que le ganara a Kasparo con este estilo. Porque si Kasparo no... Pero es muy difícil vos ganarle a él también con este estilo. Claro, vos sabés que con blanca yo cada vez que quiero pasar algo, como hoy, paso antecedentes de Anderson, pongo la base, como la otra es la catalana y tiene, ponele, ocho tablas y dos ganas. No pierde. No gana muchas. Las que gana son ejemplos. Muchas terminan en tablas. Muchas terminan en tablas porque no hay mucho. Pero las que ganan son ejemplos y después perder nunca. Es muy raro que pierda el tipo. Sí, siempre hace lo mismo, cambia algunas piezas y después se dobla la columna y te presionan. Le encantan los finales. Él dice que aprendió mucho los finales suspendiendo partidas. Entonces lo tenía que analizar. Y tiene una intuición fantástica. Ojo que calcula bien también, porque yo siempre digo, vos no podés tener este nivel de juego si no calculás bien, porque si no cualquiera te la complica con una jugadita, te hace un G5 y te perdiste. Es padrísimo. Lleva hasta creo que el número 4 del mundo. 4 del mundo. 650 o algo así es. Cuarto del mundo. Bueno, entonces vino torre C7, mirá qué fácil hace. Torre por, torre por, rey C4 y ahora ya está medio ganado. Viene rey B5. Bueno, al fil de 7, Marcelo acá te pone a hacer lo que puede, pero... Mirá qué fácil es, es increíble. Y esto es la ventaja decisiva. Mirá el rey. ¿Te gustó el rey? Me acuerdo que a mí me decían que el rey valía 4 puntos cuando estaba así activo. Sí, está perdido. Torre C8, torre D, rey, bueno, y acá ya lo remata, rey por, obviamente si torre B8 puedo hasta hacer torre B7, calculo. Bueno, acá ya abandona, ¿eh? Jaque y volvió a B5 y acá abandonó porque ya está se cae otro peor más, ¿no? Se cae otro peor más y no tenés actividad, nada, ya está, estás. Es increíble, ¿no? Como juega así de ganó por piso a 6 y quedó mal ya. ¿Qué pareció esta partida? Me pareció interesante, o sea, yo creo que lo planteó mal Tempone con el C5, pero... Claro, pero no es fácil ver ahí, ¿viste? Sí, obviamente C5 fue un error como el F5 de Franco, pero no es tan fácil en ese momento percibir todo lo que está mirando el otro, que el otro va a saber en qué momento cambiarte las piezas y esta me gustó mucho porque la enlazo con lo que mostró Mareco, en este sentido, que provocar un A6, cuando vos tenés alfil de blancas, está buenísimo porque después tiene una debilidad en A6. Parece que no, pero requiere que una pieza esté defendiendo y que si tenés y que si tenés que hacer A5, largaste la casilla B5, ¿no? Bueno, te voy a mostrar una más, hoy que estamos de feriado, hoy tres partidas, es raro que me muestres tres partidas, pero tienen que ver... Mirá, te cuento algo, yo en general no muestro partidas mías, porque no creo que alguna vez jugué bien, porque en general como soy muy estudioso y me encanta el gran ajedrez, siempre hay partidas de grandes que son muy interesantes, pero esta vez voy a ser una excepción porque yo cuando jugué esta partida que fue mucho después de la otra, fue en el 2007, tenía muy presente esta partida de Anderson porque tres días atrás yo había dado una clase en el club y había pasado esto, yo tenía muy presente esto de cambiar piezas para entrar con el Rey y trabajar los ganchos y las debilidades y tuve que jugar una partida en un club argentino con Daisy Cori, Cori los conocés, ¿no? Son los... El gran maestro peruano, creo que en un momento el día acá en Argentina después se fue más de 2600 y pico más de 2600 fue primer tablero de vida y Daisy es la hermana que no juega tan bien como hermano pero también es gran maestra y se destaca en el ajedrez femenino siempre, está ahí arriba, arriba, es una de las mejores jugadoras de América también la conocía la hermana la conociste bueno, yo tuve la fortuna de jugar contigo la fortuna porque ahora me ganan seguro, ¿viste? En el 2007 creo que tendría 16 o 17 años porque ella era más grande que Jorge y tenía un nivel de más de 2200 pero después pasó los 2400 de los Daisy, ¿no? Y mirá cómo encaré esta partida, este torneo se jugó en el club argentino a partida pensada, yo siempre digo que un poco los profesores de ajedrez siempre tenemos esto de transmitirme alguna experiencia que tenga que ver no solo con la cuestión objetiva de la partida sino con alguna vez ¿por qué elegimos tal cosa? Y ahora te quiero mostrar algo que tiene que ver con eso. Bueno, ella jugó G6 yo acá jugué C4 yo sabía que jugaba India del Rey o sea que no esperaba que entrara en Grunfeld en Roque y 4 B6 bueno, esta es la posición temática de la India del Rey ¿no? Entonces yo cuando empecé a pensar la partida yo había visto que ella jugaba el sistema jugulado yo no sé si vos te metés con blancas contra la India del Rey ¿qué jugás? por ejemplo No, yo en la India del Rey tenía unos había, tenía algunas preparaciones tipo la variante Smilov de blancas o también jugaba como si fuera con C4 y alfil F4 tipo tipo London pero después también para Blitz tenía preparaciones con H4 y H5 me acuerdo que eso me gustaba más Sí, eso es interesante pero tenés que ver que en una partida pensada a ver si te animás En una partida pensada jugo más posición más tranquilo Sí, te veo más tranquilo en el blip vale todo no divertimos y bueno yo jugué alfil E3 vos sabés que esta jugada no es muy común es una jugada que provoca en realidad acá la mejor jugada para la negra para mí es caballo G4 y alfil G5 C5 se pasa a una especie de Indovenoni pero yo elegí esta jugada te digo por qué primero porque ella hacía con E5 digo le va a costar elegir un esquema con C5 no te olvides que en ese momento tenía poca experiencia ahora me daría seguro caballo G4 y eso por un lado y por otro lado pues estuvo en boga en este momento una variante del cambio de la India del Rey que Larsen había ganado unas partidas y yo las había analizado para molestar justamente a los jóvenes que te quieren atacar en el flanco rey para molestar a esos que te quieren tirar todos los peores en el flanco rey y darte mate entonces yo elegí esto y realmente fue un buen resultado bueno acá hay varias jugadas no es solo E5 para mí la mejor es caballo G4 pero tenés otras más tenés el 6 hay unas cuantas jugadas posibles pero ella jugó E5 y yo feliz de la vida y yo estaba seguro que ella no lo iba a esperar y se peón por esto parece medio aburrido porque una variante del cambio de la India del Rey pero a los chicos les suele molestar porque no les gusta mucho entrar con él yo creo que la variante del cambio negro si juega bien tiene igualdad cómoda me da la impresión que no podés sacar una ventaja pero puede ser una alternativa a la otra no jugar siempre caballante del cambio pues te van a preparar y vos fíjate que ya cayó lo que yo había preparado porque a caballo de 5 que era lo que se jugaba él ya jugó el plan sistemático pero no se dan cuenta acá fíjate si yo no hubiera hecho alfil E3 y hubiera hecho alfil E2 y entraba la variante del cambio ahora la jugada es alfil C4 y yo cuando pensé la partida dije bueno hago alfil C4 con un tiempo de más porque mi alfil sale de la primera si guardaste el tiempo ya esperaste la posición con callo de 5 claro pero además tengo un alfil en E3 ¿no? un alfil en E3 que bueno si es el alfil en E3 ya está jugando ahora no sé si esto es suficiente para ganar una partida ni mucho menos pero yo acá ya me sentía contento cuando empezaste a vivir esas preparaciones ya estás mejor la partida va a pasar ya estás mejor porque digo esta chica no le va a gustar mucho porque acá hay que jugar peor por alfil por caballo C6 y hasta algunos hacen alfil por C6 o hacen el roque largo ¿no? y ya hice una jugada que no es muy común mirando la base hay algunas partidas pero no es la más común esta jugada en este momento evidentemente acá me di cuenta que la había sorprendido y me roqué largo esta era mi idea ganar tiempo para dejar al rey en el flanco dama y molestar bueno acá hace una jugada que es digamos es una falsificación táctica pero es una concesión estratégica muy grande jugó C5 como una de tempones o sea no puedo hacer alfil C5 por torre C8 pero ¿qué te parece que me estás cediendo? porque esta jugada no me gusta nada primero te dejo un peón pasado en D5 que es muy notable después no sacó el caballo o sea yo creo que va a intentar hacer un ataque por el flanco dama pero no pero está tiene un problema en D5 que siempre va a quedar va a hacer todo lo que haga va a hacer rive 1 alfile 2 tal vez y yo te hago una pregunta para que los que nos están viendo acá hay un concepto vos sos muy estudioso de ajedrez de Misovic el caballo es D8 no importa cómo lo muevas ¿en qué casilla lo pondrías ahora? para frenar y por lo general en C7 para hacer D5 o en penalidad la casilla que es para para tapar el peor pasado que es en D6 el D6 exactamente claro por eso digo que hay que hacer trampa si el negro puede jugar caballo D6 acá sin que el otro se dé cuenta está bien porque es el famoso bloqueador de Misovic el que frena al peón pasado y el caballo está muy bien pero yo veía que de acá que llegue yo algo voy a hacer y lo otro que decís vos es muy común en estas líneas tratar de hacer caballo C7 y B5 pero siempre va a haber un D6 por lo tanto acá ya me sentía muy cómodo yo creo acá que sí que hay una hay una ventaja jugué a rey B1 para no caer justamente poner bien al rey y no caer en la trampita digamos jugó B6 y ahora dice la gran Anderson como yo acordaba me vine ahora quiere ir con el caballo y acá otra concesión esta jugada que evita cualquier posibilidad de blanco al 5 dama está concediendo la casilla B5 yo creo que a partir de acá si no está bastante mal decir que después yo no jugué las mejores después vas a ver que yo no soy Anderson pero creo que Anderson con esta posición ya está ganado directamente acá el grande va a hacer el caballo para C4 claro esto lo hice bien pero ahora vas a ver que como todo ajedrecista cometemos errores por eso no llegamos es difícil no es tan fácil pero está sentí mejor ya acá me sentía muy bien y acá en lugar de hacer G4 que es la jugada que hasta el módulo te da hay temas de esos libros que te dicen como detener los planes del F5 que se juega con G4 claro para parar hay líneas de blancas que estuve viendo que se juegan con G4 dama de 2 y no te enrocadas del blanco haces rey de 1 y rey de 2 claro esas son ideas que hay muy buenas para frenar F5 y esa era mi jugada acá me la quise complicar un poco de jugar el fil G4 que no es mala en sí pero ella aprovechó hizo el fil A6 entonces yo acá capturé ella capturó acá igual me sentía bien pero después me di cuenta que lo mejor hubiera sido G4 porque acá respiró un poquito bueno acá me puse a pensar cómo seguir esta partida y que era muy común para atacar a los fianquetos dije bueno tengo que buscar otras debilidades eso lo tenía presente porque con esto solo no gano yo jugué H4 con la idea de molestar por la columna voy a meter H5 no lo que habrá hecho ella acá H5 para evitar H5 y me daba algunas posibilidades pero ella jugó H6 ella pensaba después de la partida me dijo que creía que después de esto yo no tenía por dónde entrar y evaluó muy mal porque ella pensaba que con esto se iba a defender porque no había ruptura sin embargo me está alargando la castilla F5 eso no lo percibió ella y ahora vas a ver cómo yo aprovecho eso pero además al hacer G5 no paró todas las rupturas porque yo puedo hacer G3 y F4 más allá que le abriría jugaría el alfil de G7 pero yo tengo una ruptura está ese tema de los ganchos pero ella pensaba ella me dijo después de la partida que creía que con esto iba a igualar es que pensó que está G3 y F4 F6 y pensó que aguantaba ahí no pasa nada habrá dicho pongo todo en el flanco dama y por dónde entra le pongo un alfil de G6 y listo ¿no? pero acá empecé a trabajar mejor la partida empecé a acumular piezas yo estaba dispuesto a no apurarme porque eso lo había leído esta partida todavía yo estaba activo jugando viste que ahora ya juego poquito entonces tranquilo fui amagando tranquilo fui amagando y acá me pasó algo raro Agus mirá me jugaron alfil B7 y acá hay que capturar ya y después a 4 para meter no sé por qué entré en una duda por eso te digo que no soy Anderson me encanta Anderson porque ella jugó aquí yo jugué acá y ella volvió a jugar acá que es un error acá sí le comió bueno fue un desliz tendría que haberle comido antes porque yo sabía que era bueno aquí jugué por acá es una jugada venenosa ¿sabés por qué? porque amenaza también no solo ir por B3 sino algún día ir por F3 también creo que queda claro que está mejor el blanco ¿no? sí te faltaría para ser el rey nomás como Anderson a B5 te voy a contar algo un engaño que les hice alguna vez en el club algunos para que me dieran un poquito de bolas pero no estaba dando la clase estábamos jodiendo mostrando partidas les dije que esta era una partida de Anderson entonces la pasé me dijeron bien qué bien después les dije que era mía pero se la creyeron se la creyeron se ve que algo de Anderson había porque mira jugué a rey C2 rey E7 rey D3 fue por B5 fue por F8 bueno ella está buscando F5 o algo pero está muy mal a mí particularmente F5 no me molesta absolutamente para nada no porque creo que es F3 está bien pero no sé me meto con el rey ¿no? ahora sí bueno jugó por aquí vino a defenderse yo no me apuro quizás haya jugadas un poco más rápidas digamos pero yo no me apuraba porque sabía que la tenía controlada la partida que en el momento que quería la iba a rematar también lo que tiene estas posiciones cuando le haces estos planes así estratégicos que lo estás presionando que los rivales gastan mucho tiempo mucha energía viste que todos dicen salvo que hay un dicho salvo que sea Sanderson o Petrosian es más difícil defenderse que atacar sabía ¿no? que cualquier ajedrecista gasta siempre dicen eso por eso intentan jugar partidas de ataque porque es mucho más difícil defenderse claro que atacar ¿no? es mucho más difícil y además de que gastan tiempo después quedan con menos tiempo y cometen más errores y eso sirve un montón también y es más te cuento hay una anécdota famosa de Jorge Rubinetti que juega con Gómez Bairro en la final del campeonato argentino una partida larguísima donde no hay mucha ventaja y finalmente se equivoca Gómez Bairro y gana Rubinetti ¿sabes qué dijo Gómez Bairro? terminó mi suplicio porque ya estaba podrido defenderse de que el otro le diera vuelta vuelta Rubinetti tenía un estilo así muy estratégico ya vamos a mostrar algunas cuestiones algunas partidas de las que son muy lindas bueno estaba con Rai C4 jugó Rai C7 y cuando llegó acá que defendió el peón B yo empecé el plan que quería hacer que era alfil de 2 bueno acá volvió fijate como la voy degastando ¿no? aparte acá creo que había puro de tiempo porque estábamos ya llegando a la jugada 40 estábamos con poco tiempo ¿no? ¿y existían las jugadas suspendidas ahí o no? no ya no había ya era agregado yo había jugado muchos años hasta mis 40 años creo que suspendidas eran tremendas yo creo que era interesante pero ahora con el módulo es imposible el problema ahora es el módulo que te vas a dormir y analiza el módulo era interesante porque aprendías mucho bueno acá jugué aquí me regrupé jugó otro fijate que ya mucho no puede hacer ya tengo el plan final acá está perdida ¿no? todavía se está jugada no sé para qué estás esperando podés hacer lo que quieras tú vas a hacer lo que quieras fijate tranquilo hice G3 ya sabía que ganaba acá y ahora me di el gusto de Anderson metí el rey me la casi ya vencí o sea el rey gran protagonista de la partida alfil D6 y ahora metí F4 ya estaba dispuesto acá a romper todo y entrar ¿no? acá sí teníamos apuro de tiempo eso más o menos lo recuerdo jugó por aquí jugó a raíz de 4 fíjate que ella se va defendiendo como puede pero el que marca el ritmo de la partida es el blanco ¿no? se un por pe un por y ahora aparece una idea ganadora que es que si el negro hace torre F8 tiene que estar calculando torre por F6 ¿no? en algún momento alfil por G5 clavar el H y después va al H el H muy bien bueno ella lo vio ella jugó acá pero acá está para abandonar capturó capturó y yo jugué hack y abandonó la partida no sé qué te parece porque no me la quiero elogiar tiene muchos parentesos con la de Anderson por la línea por el pase del rey la presión del torre es interesante es interesante por la cuestión abstracta ¿no? de pensar y vos sabés que yo cuando la terminé me sentí muy contento mirá que no es mi mejor partida ni lejos pero es una de las que más recuerdo pero vos estudiabas a Anderson ¿no? hasta en este tiempo yo estudiaba mucho a Anderson y está bueno cuando vos jugás como la persona que vos seguís te sentís re bien sí mirá ese es uno de los consejos que da Cotó que fue un gran entrenador y un gran ajedrecista que decía que una de las maneras de estudiar también era suponente no sé qué ídolo tenés vos del ajedrez debes ser Mario pero uno poner ídolo es por lo general no sigo tanto ídolo pero no alguien que vos dijeras me gustaría jugar como esta persona y como Caruana con las preparaciones que tiene eso todos los días te sorprende uno lo ve viste lo que es Caruana es un manantial preparaciones que no son tal ganadoras a veces pero son re difíciles de defender eso es lo que tienen viste y entonces que lo sigas eso lo decía Cotó seguilo a Caruana seguilo seguilo mostrando cosas vas a ver que en algún momento todo ese bagaje de cosas te va a servir para tener buenos resultados vos así dijo Casparó Casparó se identificó con Alequine y seguía Alequine es una reencarnación de Alequine y en cambio Carpo de Capablanca cada uno tiene su elegido igualmente a mi te digo me gustaría jugar como Anderson algunas pero no todas porque a mi me gusta jugar más líneas de punta también juego dragones no todo como Anderson porque me aburriría pero en algunos casos si así que bueno Abus que te parecieron te cansé tres partidas me gustó que yo lo había visto las partidas que jugamos con Anderson y yo lo veía que jugaba así yo no sabía si jugaba más de punta y es increíble el estilo que tiene no es un estilo que lo veo mucho tampoco por lo general la gente busca jugar líneas más de punta un poco más agresivo pero está bueno me gustó bueno me agradezco mucho ya está casi una hora estuvimos tres partidas como son más grandes te cansé un poquito y espero que sigan los éxitos nos seguiremos viendo y si en algún momento algo de lo que ves y demás repercute en tu juego mandame alguna partida que va a ser para mi un gusto también verte como va mejorando bueno bueno te mando un abrazo grande saludos a tu familia igualmente Gustavo nos vemos que sigan los éxitos gracias gracias